¿Tú crees que logre que me auditen? Es poco probable, pero no por eso vamos a dejar de ser cuidadosos. Sarquis encontró un contacto en la policía fiscal, pero no es tan bueno como nuestro contacto en Hacienda. No, porque yo no quiero ser el chivo expiatorio de este sexenio, mi vida. No, Gerardo. Mira, el preciso necesita ponerle un estate quieto a los empresarios que andan de revoltosos, pero no vas a ser tú, cariño. O sea, él te adora. Ahí yo a él. Además, ya averigüé. Va por la libre y está siendo apoyado por políticos menores. Entonces nos vale madre. Sí, estamos protegidos. ¿O qué piensas? Llegas tarde. Tenía cosas que hacer, Roberta. Seguramente de suma importancia. Sí, precisamente. ¿Cómo reunirte con Sarquis a mis espaldas? ¡Carajo! Deberías de trabajar para mi equipo. ¿Qué la hacían y qué la chingada, eh? Te quería dar una sorpresa. Me cagan las sorpresas. Ah, no, 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 no. Esta te va a encantar. El pedo es que en cuanto me auditen pueden encontrar los millones que he sacado por medio de las empresas de seguridad. Es dinero lavado. Y no soy ningún pendejo y lo tengo todo muy bien armado. Las tenía cubiertas por el secreto bancario y el fiscal. Pero al entrar esa lista negra de hacienda, pueden encontrar algún modo de seguirlo. ¿Cómo conseguiste eso? En la reunión con Sarquis a tus espaldas. Me buscó para que lo ayudara en tu contra y lo convencí de que lo voy a hacer. Cuando se entere, va a estar más alterado que oveja clonada. ¿Qué más te dijo? Todo. Todos los detalles sucios de sus negocios. Cabó su tumba y le puso flores. Otra vez refrendas tu lealtad conmigo. Nada es gratis, Roberta. No sé, nada en esta vida es gratis. Y yo llevo muy bien las cuentas contigo y las de pagar. ¿Ya estás listo para negociar? Pues tú dirás. Perdón, no te ofrecí nada de tomar. ¿Quieres algo? No, gracias. ¿Por qué esta noche tú vas a hacer mi platillo principal? O al revés, Roberta. Los tú ves hondeando. Y efectivamente, lo que ustedes necesitan es un chivo expiatorio por lo de la reforma hacendaria. Pero encontré unos aliados que te pueden voltear la jugada. Ninguno de tus aliados está a mi nivel y lo sabes. Roberta, ¿por qué no dejamos todo esto hasta aquí? Y así ninguno de los dos se le ha lastimado. Tú de veras me crees idiota, ¿verdad, Jorge? Si tú me cierras las puertas de Monterrey, yo no salgo ilesa. Pero si tú me las abres, pues entonces tendremos algo con qué negociar. Eso no va a pasar. No importa lo que tengas, pero no va a ser lo suficiente para que me ahorques, Roberta. Te tengo la soga bien puesta en el cuello, Jorge. Lástima que no la sientas. Y una cosa más. Si llegamos a tener un acuerdo y tenemos un nuevo contrato, hay una nueva cláusula. Tú no vas a retirar ni un solo centavo de la fundación de Darío. ¿Me entendiste? Y todavía se le ocurrió venir a amenazarme. Che, compadre, nunca creí que fuera tan pendejo. Pero lo tenemos todo y de viva voz. Sus nexos con el narco, la manera en cómo lava dinero por las empresas de seguridad. Y cada uno de sus movimientos con todas sus propiedades. ¿Y por qué no se lo enseñaste de una vez? Porque ya sabes cómo es de orgulloso. No va a ceder hasta que vea ya todo arreglado. ¿O sea que hoy ya puedo regresar a mis negocios? Con toda tranquilidad, mi amor. Ay, qué bueno.